¿Qué pasa con el ascendente en Scorpio? A ver, ya estuve en otro post hablando de lo que era el ascendente, la diferencia con el Sol y la Luna, que no tiene nada que ver, que son energías totalmente diferentes. El Sol es la conciencia de sí mismo a través de la intensidad, la pasión, las situaciones extremas que en Scorpio se van a proponer en la vida para poder esto realmente transmutarlo. Mientras que el ascendente es cómo me ve el mundo a mí, cómo yo veo el mundo, cuál es el filtro que le pongo. Y la Luna es todo esto que yo traigo como soporte emocional para poder interpretar tanto al Sol como en el ascendente en esta escena que sería la vida. El ascendente en Scorpio, a diferencia del Sol, lo que va a hacer es una protección inmediata. El Sol va a tratar, el Sol de Scorpio trata de manipular el afuera para controlar y que aparezca lo que necesita. Pero el ascendente va a rechazar, digamos, Scorpio es, el otro es el peligro, venimos desde Libra. Entonces, el otro es el peligro y yo tengo que defenderme. El Sol lo va a hacer en técnicas defensivas, de manipulación al otro para que no invada su propio terreno. Pero el ascendente va a controlarlo poniendo una muralla, maquillando las situaciones. Por eso, no es que sean personas malhumoradas, sino que realmente se sienten en peligro, como todo signo de agua. Esto también trasciende a cáncer y piscis, que ya lo veremos en su momento. Pero entender esto de un ascendente en Scorpio es saber que primero yo tengo que dar síntomas de confianza si realmente quiero llegar a esa persona. Realmente trascender la energía de Scorpio, llegar al otro, confiar en el otro, ver la belleza en el otro, esa belleza y armonía que tuve que descubrir en Libra y que en Scorpio le pierdo confianza y la recupero en Sagitario. ¿Pero para qué es esto? Es nada más y nada menos que para descubrirse uno mismo, para ver que los demás confían, para mostrar lo mejor de sí. Entonces, el ascendente en Scorpio cuando entra en confianza es una persona de una lealtad, una pasión y una intensidad con la cual no vas a encontrar más muchos en la vida. Realmente trabajar este ascendente es una manera kármica de integrarse al otro. Una vez que pueden pasar ese puente, hay una comunión. Puede ser de una amistad, en hermandad, en pareja, en lo que fuera, incluso en una relación de socio laboral, pero va a experimentar la común unión con el otro de una manera que muy pocos más lo hacen. Así que celebremos también este ascendente cuando lo puede trascender. ¿Sos ascendente en Scorpio? Te leo. Etiqueta a quién lo crees que lo sea o pregúntale porque te parece que te resulta conocido.